Un día como hoy, 2 de junio. Pero de 1931, nace Horacio López Díaz en Hermosillo, Sonora. Su pasión por el béisbol la mostró desde su juventud, jugando siempre la posición de catcher en la Universidad de Sonora. Alternó su vida de profesionista con el impulso al béisbol en todos sus niveles y, dada su experiencia, honestidad y personalidad, fue llamado por los directivos de la Liga Invernal de Sonora en 1962 para hacerse cargo de la presidencia. Desde ese año hasta 1981, estuvo en ese puesto. Él es Horacio López Díaz, inmortal del Salón de la Fama, clase 1982. Gracias por ver el video.